¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a 8 Magazine, son las 4 y 20 y estamos aquí para comenzar juntos la tarde, el último programa de la semana y es que por fin es viernes. Es un programa en el que vamos a hablar de esa sección de campeones con los protagonistas de Fundación Personas y también vamos a tener nuestro mago, va a estar con nosotros para hacernos un pequeño truco de magia y sobre todo para llevarles la magia a través de la pantalla hasta sus casas. El invitado especial de la tarde de hoy será Pedro Palomo que ha tenido este premio de honor en los premios Castilla y León económica. Todo eso será a lo largo del programa de hoy pero como cada viernes antes nos vamos a dar una vuelta por nuestro kiosco habitual porque como cada viernes ya está a la venta el último número del Día de Segovia. En portada ya lo pueden ver, este titular de la madre de Olivia en prisión sin mostrar arrepentimiento. Los compañeros han hecho un perfil de la asesina como documentalista, experta en arte y enganchada al turno de oficio. Además en la parte de abajo también se puede destacar la situación que atraviesan los bomberos, las multas más altas para los grafitis y ya saben, lo pueden comprar este Día de Segovia, este último número durante todo el fin de semana por dos euros con veinte. También se pueden llevar a esa revista diez minutos para estar al tanto de todas las novedades de la prensa del corazón. Un spot publicitario y comenzamos. Segocer Porcelanosa. Azulejos, pavimentos, sanitarios, grifería, accesorios, mamparas y muebles de baño. No se equivoque, tenemos precios adaptados a cualquier presupuesto con la calidad que nos caracteriza. Pregunte sin compromiso, financiamos su proyecto. Le invitamos a visitar nuestra amplia exposición y a disfrutar ahora de nuestras promociones especiales en azulejos, pavimentos y muebles de baño en nuestra gran zona outlet. Le esperamos en San Rafael, en Espinar, carretera de Madrid-La Coruña, kilómetro 64. Y en Segovia, en José Zorrilla, 134. Segocer Porcelanosa. Hacemos sus sueños realidad. Y arrancamos precisamente con nuestra sección de campeones, nuestra cita mensual con los usuarios de Fundación Personas. Y hoy vamos a hablar de deportes, más concretamente del baloncesto, porque en unos días Segovia acogerá ese campeonato nacional para personas con discapacidad intelectual. Con ellos, con los protagonistas, con el equipo femenino y masculino y también con su entrenador ha estado mi compañero Alberto Guerrero. Pues una vez más nos hemos acercado aquí a la sede de Fundación Personas para conocer a nuevos campeones. Hoy, nunca mejor dicho, porque vamos a hablar de deporte, de mucho deporte. Les vamos a conocer en unos minutos representantes de varios campeones, pero vamos a hablar primero con el responsable de deportes de Fundación Personas, José Luis. Gracias por recibirnos, además, aquí en el gimnasio. Sí, nada, a vosotros y, bueno, pues encantados de que estéis en nuestra casa y, bueno, pues que veáis un poco todas las sociedades que tenemos en marcha. Bueno, la verdad es que lo pasamos siempre en grande, lo saben nuestros telespectadores, porque nos enriquece cada visita que realizamos aquí. La del mes pasado fue estupenda, estuvimos charlando con un montón de usuarios sobre otras cuestiones, sobre la inclusión, sobre esos foros de inclusión que hacen compartir ideas con Valladolid y con todos los compañeros de la región. Pero hoy nos centramos en deportes, porque además estamos en fechas, bueno, casi preparando un campeonato nacional de básquet que va a empezar y vais a participar en él. Empieza ahora en noviembre. Efectivamente, será el 25 y 26 de noviembre en Segovia. Vamos a acoger el Campeonato de España de Baloncesto para Personas con Discapacidad Intelectual, que lo organiza la Federación FEDI. Y vamos a tener la suerte de contar con el equipo masculino y el equipo femenino de la ciudad. Entonces, bueno, pues encantados y, bueno, felices de disfrutar en Segovia. Bueno, te iba a preguntar dónde se van a disputar los partidos y son abiertos a todos para poder ir a disfrutar precisamente de esos encuentros deportivos. Por supuesto, pues mira, van a tener lugar en el Pedro Delgado, la mayoría de ellos, y también lo va a albergar el María Martín. O sea, que las dos sedes van a ser. Supongo que se intensifican, por tanto, los entrenamientos estos días. Luego vamos a conocer, no se vayan, porque conoceremos a un representante del equipo femenino, un representante del equipo masculino. Pero te decía, ahora son mucho más intensos los entrenamientos. Sí, bueno, intensos, un poquito más, a lo mejor por la ilusión, ¿no?, de que llega la fecha y demás. Pero venimos entrenando en el Pabellón de la Lastrilla todos los lunes y miércoles de 3 a 4. Entonces, bueno, pues allí es donde desarrollan las habilidades deportivas. Si hablamos de categorías, no sé cómo está dividido el campeonato o en qué categorías, por edades. Sí, está dividido en tres categorías principalmente. Una primera división, que es una competición pura y dura, totalmente casi normalizado. Una segunda división, que ya se hace en pequeñas adaptaciones. Y luego una tercera división, que se la llama habilidades deportivas, que ya está bastante adaptado. En los tiempos, decías, algunas adaptaciones, no sé si en tiempos se juega igual, cuatro cuartos, las mismas normas, todo es igual. Sí, se juega igual, pero en vez de reloj parado, pues se juega reloj corrido. Sí que en los últimos minutos se va parando el reloj y ya, dependiendo de las divisiones, pues unas adaptaciones u otras. Bueno, ¿cómo se están portando los equipos en los entrenamientos previos? No sé si los nervios pueden con la presión por estar en un campeonato nacional. Supongo que no es el primero tampoco, pero... No, ya tenemos experiencia. Además, creo que fue en el 2016, cuando se hace el otro campeonato de España, también aquí en Segovia. Estuvimos la suerte de tenerle. Y bueno, nervios tampoco hay muchos, porque hace una semana hemos empezado ya la Liga Regional. Entonces, bueno, pues ya eso ha roto un poco el hielo. Estuvimos en Valladolid y el día 19 de noviembre tenemos la segunda jornada en Salamanca. ¿Cómo quedamos en el último campeonato? ¿Por tener una comparativa? Bueno, pues en el último campeonato solo pudimos participar en el equipo masculino y bueno, hicieron una discreta actuación. Estuvo bien. Para ser la primera toma de contacto, estuvo bien. Bueno, así que este año para arriba. Y lo digo a alguien que está detrás de la cámara mirándome, representante del equipo masculino. Luego lo comentaremos con él. Me decías que habéis empezado la Liga ya regional de baloncesto, pero también la de fútbol sala. Efectivamente, son paralelas. Contamos con tres equipos. El masculino y femenino de baloncesto y luego uno masculino de fútbol sala. Y bueno, pues empezamos el otro día en Valladolid y bueno, con buenos resultados. Y bueno, muy animados a por la segunda jornada. Hay una actividad intensa deportiva aquí en Fundación Personas. No sé eso cómo se traduce en horarios de entrenamiento si todos los días hay actividad. Sí, la verdad es que bueno, ahora ha empezado la temporada y bueno, pues tenemos también ahora el día 5 de noviembre una jornada de bowling en Valladolid, que ahora te contarán los deportistas. Iniciamos también la Liga Regional de Natación el 12 de noviembre en Zamora. Y bueno, pues la verdad es que tenemos un calendario bastante apretado, como dices. Es evidente que es socio, pero que también forma parte de la terapia de un centro como el de Fundación Personas para los usuarios. Es decir, el deporte siempre enriquece a cualquiera. Entiendo que aquí también se trabaja en ese sentido. Por supuesto. Además, bueno, pues para que te hagas una idea, si ahora mismo tenemos casi 200 personas aquí atendidas en el centro del Sotillo, pues la gran mayoría hacen alguna actividad deportiva. Y bueno, pues desde los niveles un poquito con que necesitan más apoyos hacen psicomotricidad aquí en este gimnasio. Pasan luego, pues después, por las personas que tienen más capacidades, que hacen deportes en el plan de la lastrilla. Hacemos deportes como golf, ciclismo, vamos a nadar a la piscina también de la lastrilla. Personas que ya tenemos de avanzada edad, porque este centro no tiene límite de edad. Entonces, bueno, pues tenemos personas ya bastante mayores y hacen gimnasia de mantenimiento. O sea, que tenemos un abanico muy grande e intentamos darles a cada persona un poco lo que necesita. En cualquier caso, sea cual sea la disciplina deportiva en la que quieran participar, que por cierto, no sé si hay que animarles mucho o ya por iniciativa propia, todos, como dices tú, quieren hacer algo. Sí, una de las ventajas que tenemos las personas que damos deporte, bueno, pues que les suele gustar a la mayoría. Entonces, no hay que animarles mucho. Les gusta, van contentos y disfrutan mucho de la actividad. Sí, la pregunta que te quería hacer es si al margen de la disciplina que practiquen, la preparación debe ser completa. Es decir, partimos del gimnasio, psicomotricidad, destreza en cada juego, reglas básicas, no sé si pasa por todos los campos al final. Sí, no, desde luego, o sea, por ejemplo, la coordinación, las habilidades básicas que estás contando, coordinación, equilibrio, pues aunque los trabajamos más para el tema de psicomotricidad, pero es verdad que esto luego se traslada a otros deportes, porque en baloncesto, fútbol, sala, también lo trabajan, o sea, que es evidente. Bueno, buenas sensaciones para el campeonato nacional. Sí, muy buenas. Y bueno, sobre todo el máximo objetivo que tenemos es que disfruten y se lo pasen bien. O sea, que ese es el objetivo y seguro que se cumple. Eso está asegurado. ¿A quién vamos a conocer en unos minutos? Pues sí, vamos a tener el gusto de conocer a Alicia Arevalo y a José Luis Callejo. Bueno, nos están esperando. No van a venir con el uniforme todavía, con la camiseta, pero sí les tenemos aquí. Así que nos preparamos y les conocemos para hablar en detalle de esos entrenamientos a los que les somete José Luis muy diligentemente y les prepara no solo para la Liga, que ya ha comenzado, sino para el campeonato. Mucha suerte y estaremos atentos. Muchas gracias. Y estáis todos invitados. Pues les conocemos en unos minutos. Gracias. Gracias. Les decían unos minutos, unos segundos han pasado y ya estamos con ellos todos preparados. Con Alicia Arevalo. Buenos días. Buenos días. Y estamos también con José Luis Callejo. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, decía yo que no habéis venido con camiseta, todavía no preparados, porque no os hemos pillado en el entrenamiento. Pero, Alicia, ¿todos los días hay entrenamiento o un par de días a la semana? Dos días a la semana. ¿Os haría falta más o no? ¿Tú quieres más? No. ¿Has participado en anteriores campeonatos de este tipo? No. Es el primero. Sí. Y yo le preguntaba a vuestro entrenador si había nervios, si había presión por esta ocasión. Yo un poco. Un poco. Oye, ¿dónde juegas? ¿En qué puesto juegas en el campo? No sé si de alero, de base, de pivot. Alero. Alero. Sí. Y, bueno, yo sé que cada jugador de básquet, yo he jugado hace muchos años y, bueno, pues se me daba bien tirar triples desde un lateral, no sé, sobre todo el lateral derecho. A ti, ¿qué es lo que más te gusta o qué mejor se da? No sé, los triples, ¿cómo se te dan? Regular. Regular. Bueno, las entradas a canasta. Bien. ¿Estás bien? Sí, sí. Así que estás entrenando sobre todo eso. ¿Qué es lo que más hacéis en el entrenamiento? Pues hay días que jugamos un 21, un partido y calentamos. Bueno, ¿y el 21 cómo se te da? Bien. Sí, acabas ganando, o sea, que eres buena tiradora, tú es que eres muy modesta, me parece a mí, ¿no? Sí. Oye, ¿cómo es la uniformidad que lleváis, el uniforme, la camiseta? ¿En qué colores? Rojo y negro. Bueno, entiendo que la familia va a estar en los partidos en los que tú vas a estar. No sé si que animemos a la gente que nos vea la tele para que vaya allí a, bueno, iba a decir, a chillar un poco, a animaros un poco, ¿no? Sí. ¿A ti te gustaría? Sí. ¿Eso en los partidos que has jugado anima mucho, el tener el público ahí dando unas cuantas voces? Sí, anima bastante. Bueno, ya os queda poco, apenas un mes. Sí. ¿Está todo preparado? ¿Las zapatillas las tienes preparadas? Sí. ¿Sí? ¿Las sacas lustre antes del partido? No. Bueno, vamos a preguntarle a José Luis, ¿vale? José Luis, decía que los entrenamientos dos veces a la semana, me decía Alicia. Yo no sé si a ti te sabe a poco o le decimos a José Luis que… Poco, poco, tiene que ser más días. ¿Se lo vamos a decir al entrenador más días? Bueno, ¿tú dónde juegas? ¿En qué punto del campo? En alero. En alero. Y iba a decir especialista en qué. En los triples. ¿En los triples? Sí, 6'25", tiros de 6'25. ¿Y cómo lo… entran limpios, ¿no? Algunas veces, no todas. Bueno, hombre, todos no van a ser ni los grandes, ni la NBA. ¿Eso es lo que más practicas entonces? ¿Ya te tiene José Luis? A unas veces… ¿Sabe que eres el mejor en esto? Bueno, a unas veces nos dejan, no siempre nos deja tirar triples. Oye, ¿y cómo me contarías la sensación que uno tiene en el campo cuando los compañeros están esperando, tú coges tu balón y estás seguro que va a entrar y entra el balón en la red que haces el sonido de… Sí. ¿Qué sensación te da? La alegría cuando las metes. ¿Y acabas saltando? ¿Haces algo especial? No, eso ya no. Bueno, ¿estás preparando de alguna manera especial el campeonato nacional que decía que dan tres semanas apenas? ¿Lo preparas de alguna manera especial en los entrenamientos? ¿Te lo tomas con un mayor interés más del que habitualmente tienes? Sí. ¿Y qué esperas de la participación? ¿Cómo crees que vaya bien? A ver si quedamos mejor que hace el primer campeonato. ¿Tú en ese sí jugaste? Sí. Sí, como… ¿Era el primero en el que jugabas? Sí, quedamos quintos, pero jugábamos muy bien, pero eran muy buenos equipos, vinieron fuera de Castilla y León. Sí, había gente muy buena. Sí. Oye, ¿y en altura? Porque siempre en el baloncista hablamos de altura, ahora le pregunto también a Alicia, pero hay… Sí, hay muchos, que son muy grandes. ¿Hay muchos de dos metros? Sí, que son muy grandes, los que tienes que mirar, ¿no se les puede poner tapones o qué? Sí, bueno. Bueno, y en vuestro equipo, ¿quién es el más alto? Uno que… Alejandro. Que mide… ¿1,90? Sí. Mucho. Sí, pero… Más que nosotros. Sí, pero nunca salta unas veces. ¿No salta? Bueno, pues todavía hay tiempo para entrenar para esos saltos. Decías que habías jugado el primer campeonato. No sé si allí, cuando entra uno en el campo, los nervios, la presión… Sí, un poco, algunas veces nervios y eso. Pero a mí me da la impresión que uno se debe sentir importante, ¿no?, cuando sale allá al campo, ¿no? ¿Eso ayuda? Sí. Bueno, voy a preguntar por la altura en el equipo femenino. ¿Cómo vais de altura en el femenino? ¿Quién es la más alta? ¿La tenéis en vivo? ¿No eres tú la más alta? De momento. De momento. Bueno, pues no está mal, ¿eh? No está mal. ¿Y qué equipos son los más difíciles? ¿Os ha avisado ya José Luis de… pues tener cuidado con este equipo que juega muy bien o alguna provincia? Pues yo estoy entre Burgos y Zamora. ¿Burgos y Zamora? ¿Los más complicados? Sí. ¿Y conoces a alguna de las jugadoras? ¿O las has visto jugar? Las he visto jugar, pero conocerlas no las conozco. ¿Pero juegan muy bien? ¿Juegan tan bien como para que les tengamos miedo? No. Ya está. Ya está. Seguro que lo conseguimos. Burgos y Zamora. Me voy a quedar con eso por si hay en el cruce, en el enfrentamiento. ¿Vale? Vale. Así que mucha suerte. José Luis, en el equipo masculino, José Luis, el entrenador, os ha dicho, oye, cuidado con… aquí Burgos y Zamora, no sé, en vuestro caso. En Burgos, los que ganaron el otro día, que nos va a tocar el día 19 en Salamanca y va a ser muy complicado ganarles. Sí. Pues son muy buenos. ¿Les has visto jugar ya alguna vez? Sí, el otro día que ganaron. ¿Y quién? Que juegan antes que nosotros. ¿Y qué pasa? ¿Que tienen ahí algún figura? Sí, son casi todos los mismos de hace un año. Pero de triples, ¿cómo van? Porque seguro que no. No, eso ya no. Eso no. Pues ya sabes, que tienes que afinar ahí, 6'25". ¿Desde dónde te van bien los triples? En el medio. ¿En el medio? O sea, rectos y al aro. Qué bien. Bueno, pues mucha suerte. Gracias. Mucho ánimo, que sé que lo tenéis siempre y que nos gusta veros con ese ánimo. A disfrutar. Se gane o se pierda, pero a disfrutar mucho. Y cuidado con Burgos y Zamora, ¿eh? Vale. Que me han dicho a mí que eso es complicado. Vale. Gracias, Alicia. Un placer. De nada. Oye, y por los triples, ¿eh? Si puedo ir a algún partido y te veo con los triples, estaré pegando voces, seré yo el que esté dando voces, ¿vale? Vale. Venga, mucha suerte. Gracias. Mucho ánimo. Como siempre, cada mes aquí en Fundación Personas disfrutando del ánimo, la fuerza y la energía de los usuarios, que en este caso nos han hablado de deportes. Así que ya lo saben, el próximo mes tenemos en noviembre campeonato nacional de básquet, de baloncesto. Y el bowling, por cierto, que se me olvidaba preguntar por el bowling, también le dais a los bolos, ¿no? Sí. ¿Y eso cómo se da? Bien. ¿Mejor que los triples? Sí. ¿Sí? ¿Hacer muchos plenos? Sí. ¿O semiplenos? Sí, pero un año que es segundo, hace ya mucho y hace dos años cuarto, casi tercero. ¿Y este año va a mejorar? Sí. Bueno, vamos a ello, ¿cómo se te da el bowling? Bien. ¿Mejor que el básquet? Igual. Igual de bien. Bueno, pues también hacemos bowling, si podemos un día quedamos y nos marcamos unos plenos, ¿vale? Venga. Pues ya lo saben, volveremos el próximo mes a disfrutar, como les decía, con la energía aquí de los usuarios de Fundación Personas. Ya estamos de vuelta y precisamente vamos a hablar de los premios Castilla y León Económica que se entregaron ayer por la tarde en Valladolid. Y precisamente el premio de honor recayó sobre un segoviano, sobre Pedro Palomo, que está esta tarde aquí con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Natalia. Pero, ¿qué significa recibir un premio tan prestigioso como este? Bueno, pues la verdad es que es una satisfacción, un orgullo, porque lo recibo no solo en mi nombre, sino sobre todo por la trayectoria de la empresa familiar que represento, Octaviano Palomo, ¿no?, que durante casi 70 años, pues, bueno, está en el mercado. Es algo que empezó mi padre hace, en Abades, hace, como digo, casi 70 años. Y, por tanto, pues es un reconocimiento a la empresa, a la empresa familiar. ¿Ha evolucionado mucho la empresa a lo largo de estos casi 70 años, como decías? Pues, sin duda, ha evolucionado porque la economía, la sociedad, también ha evolucionado, ¿no?, ha habido grandes cambios. Y, efectivamente, bueno, pues quizá uno de los más importantes fue la entrada de España en el mercado común, a mediados de los 80, porque ahí se produjo el salto a la internacionalización de la empresa, ¿no? Hasta entonces era una empresa local, regional, y cuando se abrieron las fronteras a España, en cuanto a intercambios de cereales, pues se produjo, como digo, un salto cuantitativo. Y luego, posteriormente, pues en los últimos dos años, concretamente en la pandemia, pues hemos hecho, mis hermanos y yo, un plan de crecimiento en la empresa, un plan estratégico que estamos ahora ejecutando. Y, por tanto, pues, claro, de lo que hay ahora, de cómo está el mercado, la sociedad, los flujos de cereales de un lado a otro, acumando, empezó mi padre, pues, lógicamente, no tiene nada que ver, ¿no? Ha evolucionado totalmente. Ayer, cuando recogías precisamente este reconocimiento, bueno, pues, entre las cosas que decías, era la importancia de que tenemos que estar comprometidos con el mundo rural. Que todavía todos hablamos de ese mundo rural, todos hablamos de ese sector, pero todavía sigue estando abandonado hoy en día. Pues, bueno, de alguna manera yo creo que ahora nos estamos dando cuenta la importancia que tienen los cereales, por ejemplo, en la cesta de la compra, porque en Occidente la base de la alimentación son los cereales, tanto para la alimentación animal como para la alimentación humana. Y la subida de precios tan grande que hemos tenido, esta volatilidad, consecuencia del conflicto bélico con Ucrania, pues, ha cuestionado que se hable con frecuencia del precio de las materias primas, de la escasez, y, por tanto, de lo importante que es el sector primario, porque, lógicamente, hay algo de lo que no podemos prescindir día a día, y es de alimentarnos, de comer. Y yo creo que es bueno también el poner en valor el sector primario. Por otro lado, también eso ayuda a que no haya despoblación, a que no se abandone los pueblos, el medio rural. Y nosotros, como empresa, como Octaviano Palomo, hemos apostado fuerte por Castilla y León y por el medio rural, con nuestras inversiones, tanto en la zona norte de Castilla y León, en Pancorbo, en Burgos, como en Arevalo, en Abades, que es donde empezó todo y donde tenemos nuestras principales instalaciones, como en Cuellas, en Cristóbal de la Vega. Al final, pues, tenemos compromiso con el mundo rural, en el sentido que queremos aportar valor a los agricultores, pues, gestionando, aprovisionándoles de semillas certificadas, en fin, al final, haciendo algo que, por supuesto, somos una empresa y tenemos, lógicamente, nuestro objetivo es ser competitivos para continuar en el tiempo, ¿no? Pero, si no aportamos valor, el propio mercado nos haría desaparecer. Y estamos muy contentos de estar en el sector primario y de aportar valor. Un sector primordial. Quizá el éxito de Octaviano Palomo está en que os habéis sabido hacer frente a los cambios que a lo largo de estas siete décadas, casi siete décadas, han ido surgiendo a lo largo del tiempo. Bueno, sin duda. Es fundamental para todas las empresas adaptarse a los cambios. Y, además, los cambios se producen ahora a mucha más velocidad que antes. Es decir, que las empresas, los empresarios, que no estemos adaptados o que no podamos adaptarnos a esos cambios, tenemos problemas de desaparecer por el propio mercado. Y lo decía Einstein, que es una de mis frases favoritas, que en tiempo de crisis vale más la imaginación que el conocimiento. Y, por tanto, todos los sectores, no solo el primario, están en un proceso absolutamente rápido de cambio. Y yo creo que ahí los empresarios tenemos que estar en primera línea y, sobre todo, ser receptivos a ese cambio. Formando al personal y sabiendo, además, que los paradigmas sociales están cambiando. Las empresas tenemos que tener un concepto de sostenibilidad y de una función social, que antes era de distinta manera. Y, bueno, pues hay que estar ahí, no cabe duda. Hay que estar en la cresta de la ola. Tenemos que ser muy optimistas para intentar sacar algo positivo tanto de la pandemia como de este actual conflicto bélico en Ucrania. Pero quizá es ese, como bien decías ayer por la tarde, ese cambio de conciencia que estamos teniendo la sociedad con este sector, por ejemplo, con el sector primario. Bueno, yo creo que precisamente el conflicto bélico que hemos tenido y la pandemia nos han hecho valorar los productos cercanos, la economía más cercana. Y, por tanto, ocurrió con las mascarillas en pandemia, que no podíamos depender de productos sanitarios en países tan lejanos. Y, sobre todo, que nos hemos dado cuenta de que tenemos que repensar nuestras economías para que se hagan más cercanas. Y quizá no tiene sentido el transportar materias primas miles de kilómetros cuando lo que deberíamos de hacer es producirlas más cerca. En Castilla y León, concretamente, a nivel europeo. Y yo creo que se está haciendo un replanteamiento de esa globalidad para que sea potenciando las producciones más cercanas, las economías más cercanas. Está claro que la globalización no va a parar, esto es algo que va a continuar, pero sí que tenemos que pensar más en clave local, regional. Cuanto más lejos llevemos nuestras mercancías, lógicamente va a haber más transporte, más gasto de CO2, más contaminación, huella de carbono. Al final, dentro de la globalización, estamos viviendo un cambio de paradigma, un cambio social. Y, bueno, pues nosotros queremos estar ahí, lógicamente. Por eso hemos apostado muy fuerte en nuestras inversiones, por ejemplo, por el transporte por ferrocarril. Tanto en Pancorbo como en Arevalo, tenemos una terminal logística para poder transportar las mercancías, no solo por camión, lógicamente, que eso va a continuar, pero sí apostando por otra logística más sostenible, que es el transporte por ferrocarril. ¿Se encuentra el sector primario sumado o sumergido en esa crisis económica? Sí. ¿Es un momento complicado, como estamos viendo en otros sectores, para este sector en concreto? Bueno, ahora mismo, quizá uno de los problemas que tiene más grande el sector primario es la volatilidad de precios. Y que, en algunos casos, los insumos para producir cereales oleaginosas, proteaginosas, se han elevado muchísimo. Me refiero, por ejemplo, a los fertilizantes, que prácticamente se ha triplicado el precio, o al gasóleo, costes energéticos e incluso costes laborales. Por tanto, para el agricultor de nuestra tierra, producir es más caro ahora que antes. También es verdad que eso tiene otro componente, y es que los cereales van destinados a la ganadería, a la alimentación humana, y claro, no siempre es fácil repercutir los precios en la cadena. Y vemos que, pues, algunos ganaderos, por ejemplo, con el vacuno de leche, por decir, en algún sector, pero alguno más, están teniendo serios problemas de poder repercutir ese alza de precios en su producto final. Y, bueno, pues, de alguna manera eso tiene sus consecuencias. Pero, como decía antes, el sector primario es un sector que va a continuar, va a continuar existiendo, porque necesitamos alimentarnos todos los días, afortunadamente, para los que trabajamos en este sector. Y eso implica que lo que sí que hay que hacer es repensar, rediseñar las estrategias de negocio de cada explotación y de las empresas que estamos en este sector para poder afrontar los cambios en el futuro. Volvemos a la empresa. ¿Quién conforma actualmente Octaviano Palomo? ¿Cuánta gente forma esa plantilla actual? Bueno, pues, la empresa somos aproximadamente 50 personas, 50 empleos directos, y luego tenemos aproximadamente 100 indirectos que trabajan con la empresa de forma recurrente. Y, bueno, pues, están en toda la... en Castilla y León, en los distintos centros que tenemos, como he dicho antes. Y, bueno, pues, tenemos un equipo de personas muy competente, de profesionales, de los cuales estábamos muy orgullosos, mis hermanos y yo, y que, bueno, como ayer comentaba en la entrega de premios, para nosotros el compromiso social, el compromiso con las personas es muy importante, porque no solo es el grupo, el equipo humano que está en la empresa, sino que a la vez trabajamos y colaboramos con agricultores, transportistas, desde hace muchos años, que también forman parte de la gran familia de Octaviano Palomo, de alguna manera. Y, bueno, pues, como he dicho, para nosotros las personas son lo primero y creo que además tenemos un equipo, o creo, no, estoy seguro que tenemos un equipo de primera división y eso nos hace afrontar los cambios de una manera mejor, más profesional y, sobre todo, adaptándonos a las nuevas situaciones que están viniendo continuamente. Un equipo campeón, podríamos decir, porque así lo reconocían ayer esos premios. Cuando se entrega un premio como este, este premio de honor, Bueno, la siguiente pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Qué queda para que Octaviano Palomo pueda seguir mejorando, pueda seguir teniendo reconocimientos? Bueno, realmente, o sea, nuestro papel en el mercado es continuar. Ayer lo comentaba, precisamente, en otro medio, el objetivo que tenemos en la empresa no es solo el beneficio, que, lógicamente, para que la empresa continúe tiene que ser rentable, pero, sobre todo, es continuar año tras año, década tras década y, bueno, pues, en ese sentido vamos a seguir en esa línea. Estamos en un momento en el que la empresa se está adaptando a los cambios, tenemos mucha ilusión, creo que, como decía antes, estamos en un sector que va a continuar, en el cual podemos aportar valor. Y, bueno, pues, yo siempre soy optimista en mis mensajes y, además, lo creo firmemente, creo que hay que ver el vaso medio lleno. Ahora estamos viviendo un momento de dificultad económica, inflación, costes energéticos, alza de tipos de interés, que, lógicamente, tendrá sus repercusiones, pero, bueno, pues, hemos sobrevivido a otras crisis durante otros años y creo que las empresas familiares y la nuestra, pues, lo que tenemos que hacer es afrontar el futuro con optimismo, adaptándonos a los cambios. Y seguro que así será, Pedro. Muchas gracias por estar en la tarde de hoy aquí con nosotros, sobre todo, enhorabuena por este merecido reconocimiento que se lo hagas extensible a toda la empresa. Gracias. Muchas gracias, Natalia. Y nosotros, pues, vamos a seguir aquí porque vamos a hablar de magia, pero será justo después de la publicidad. Y ya les digo, mi compañero Alberto Guerrero ya está preparado con nuestro mago, con Héctor San Segundo, para llevarles la magia hasta casa. Ya estamos de vuelta y lo vamos a hacer para hablar del séptimo arte porque, como cada viernes, ya han llegado grandes películas a la gran pantalla del cine. Los estrenos de esta semana se los presentamos a continuación. No mires a los ojos. Damián acaba de ser despedido tras 20 años trabajando en la misma empresa. Su reacción, furiosa y un tanto violenta, le lleva a salir corriendo y a esconderse en el primer sitio que encuentra al salir de la oficina, un armario cargado en una furgoneta. El armario con Damián dentro es entregado en casa de Lucía y Fede, una pareja de la edad de Damián que vive con su hija adolescente, María. Esa misma noche, un impulso inesperado lleva a Damián a quedarse con la familia para convertirse en una misteriosa presencia que observará y se moverá desde la sombra. Es una adaptación de la novela homónima de Juan José Millas. ¿Sobre la pareja o sobre ella? Bueno, porque nos llama más la atención una persona... Trece exorcismos. Tras una sesión de espiritismo, Laura Villegas comienza a comportarse de manera extraña. Alarmados por el siniestro comportamiento de su hija y convencidos de que el demonio la ha poseído, sus padres acuden al padre Olmedo, uno de los quince exorcistas autorizados por el Vaticano para intervenir en caso de posesiones demoníacas. A partir de ahí, una serie de fenómenos extraños comenzarán a envolver a los protagonistas de esta historia. Hicimos una sesión de espiritismo y desde ese día algo me persigue. Basile es inteligente, carismático y un número uno jugando al bridge y al ajedrez, pero duerme en la calle desde que llegó a Bulgaria. Alfredo, un arquitecto jubilado, lo acoge en su casa durante un tiempo ante la mirada atónita de su hija Luisa. Los dos hombres no tienen nada en común, excepto su pasión por el ajedrez. A pesar de sus diferencias, poco a poco Basile conseguirá romper las barreras construidas por Alfredo. Y es que Basile tiene un don, transformar para siempre a aquellas personas con las que se relaciona. Mi padre tiene unos principios muy particulares. ¿Cómo es físicamente? No sé, normal. Dicen que es realmente buena. Campeón en Bulgaria, imagínate. Yo el viernes tengo libre, si quieres podemos jugar juntos. Sí, hombre. También siguen en la gran pantalla el cuarto pasajero, Black Adam, los renglones torcidos de Dios, Tadeo Jones 3, la tabla esmeralda, Amsterdam, Hopper, el pollo liebre, Smile, Lilo, mi amigo el cocodrilo. Y vamos a acabar el programa de hoy con esa magia que les venía prometiendo desde el principio del programa de hoy. Nuestro compañero Alberto Guerrero está con nuestro mago, con Héctor Sansegundo, que ha hecho un hueco en su agenda. Bueno, pues para contarnos todas las novedades, dónde ha estado y sobre todo dónde va a estar en las próximas semanas, para que no nos perdamos ninguna de sus citas. Ya preparado en el set de magia particular está Alberto Guerrero. Muy buenas tardes, con todo prácticamente listo. Bueno, pues así es Natalia, ya estamos preparados en nuestro set de magia, un rincón mágico especial para haceros disfrutar, igual que cada vez que nos acompaña nuestro mago de cabeza. ¡Qué alegría Alberto, por favor! ¿Qué tal? ¿Se gobierna? ¿Se gobierna? ¡Qué alegría estar aquí en este set! Fíjate qué set, fíjate qué set. Te viene bien, ¿no? Para hacer magia. Por favor, de cualquier lado. Como decir los magos que podemos pasar las manos por todos los sitios, que no hay nada. No hay nada, no hay gnomo, no hay imanes ni nada, señores. No hay nadie escondido aquí debajo. Bueno, antes de empezar con ese truco, esa magia visual que vamos a disfrutar de ella, en unos instantes quiero que nos cuentes, porque venimos del fin de semana, el puente de Halloween, ha habido magia terrorífica, ¿no? Es que con lo friki que soy yo del terror, que la gente ya lo sabe, del miedo, del atal, pues he podido estar en un sitio que a mí me ha flipado, tanto como persona que actúa, como fan mismo. O sea, he hecho lo mismo que me gusta hacer, que me ha ganado. Disfrutando de ti mismo. Disfrutando de lo que me he retroalimentado. Bueno, pues hemos estado en Terror en el Palacio, que es una creación que ha hecho un amigo cántabro, Raúl Alegría, un fantástico mago y artista y productor, que hemos podido estar allí en el Palacio de Santillana del Mar, que ya de por sí es una pasada de verlo, pero además estuvimos haciendo una experiencia teatralizada, es una mezcla entre pasaje del terror con experiencias mágicas y experiencias de microteatro, ¿no? Eran experiencias para unas 25 personas aproximadamente y que ya desde fuera era increíble y increíble y daba Cangeli también, daba Cangeli también. Y lo vamos a ver en imágenes, lo podemos ver en imágenes que nos ha cedido Héctor algunas imágenes de ese terror mágico, porque tiene que ser acompañar esos sustos de un pasaje del terror con magia de la buena, que dices, pero esto, ¿cómo ha pasado aquí? Tiene que ser... Pues es una experiencia muy especial y que yo hasta ahora no conozco que se hubiera hecho de esa manera, ese formato que hicimos allí, porque entraban 25 personas, como te digo, era un pasaje del terror muy trabajado, con unos efectos de maquillaje brutales, con una automatización increíble, iluminación, con fuego, con niebla, con de todo. Y además, pues la gente, después de ese pasaje del terror, veían esas experiencias de teatrales y además en cada sala donde iban llegando, pues había un artista que les hacía esa microexperiencia que tenía que ver con el terror, pero que tenía la magia como arma, ¿no? Carne de gallina. Sí, sí. Te lo ha dado miedo a ti, en algún momento... Yo soy un cagado, pero... Sí, de verdad que soy un cagado. Te metes tanto en el papel que al final me asusto. Yo soy un cagado, porque luego me tocaba subir a recoger las cosas cuando terminamos y tal, digo, acompáñame, acompáñame, que no tengo yo una risa. Bueno, eso ha sido el fin de semana, pero luego ha continuado el puente, el lunes habéis estado en otro punto. Sí, también hemos vuelto, que ya estuvimos hace unos años, hemos vuelto a la Noche en Negro de Almería, que es una de las fiestas de Halloween más conocidas en España, porque, bueno, montan algo realmente increíble con un montón de espectáculos, de ofertas culturales tremendas, todas que tienen que ver con Halloween, y hemos podido llevar dos de nuestras experiencias mágicas, llenísimas hasta la bandera, o sea, casi mil personas han podido ver esas experiencias mágicas, pero habría allí, no sé, 10.000, 15.000 personas, no te sé decir, porque había muchísima gente en todas las actividades y espectáculos, y hemos estado con dos experiencias mágicas. La máquina, esa caravana, la primera caravana que tuve, esa máquina de viajes en el tiempo tan especial y que tantas alegrías... Absolutamente recomendada. Muchas gracias, muchas gracias. Has estado en torcimiento, has estado en torcimiento. Pues con tantas alegrías me ha dado y que ha podido estar allí una vez más llenando todos los pases, y también con la cabina de autómatas, esas cabinas donde la gente echa su moneda y despierta al automata que les va a hacer vivir una experiencia mágica de cinco minutos muy especial, que estuvimos con Clownas, que es así como un payas un poco macabro y especial, y con Stalker, que es la cabina de mi amigo Greca, uno de los mejores mentalistas que hay en España, que hacía cosas de la mente, que también... Como yo, ustedes le habrán podido ver a Héctor Sansegundo en redes sociales caracterizado con esa cara de terror, con algunos retoques especiales... No mucho, ¿eh? No hacía falta mucho, ¿eh? Yo me quito... No, me refiero a la goma esa que yo... La goma me la cambio siempre. Bueno, lo que ha ocurrido y lo que va a ocurrir, estamos a viernes, este fin de semana, otra vez. Este fin de semana nos toca otra vez. Coge de ruta. Mira, estamos en una cerca porque la gente, si quiere venirse aquí de la provincia, estamos en Coca, en el Teatro de Coca. Es una pasada de teatrito fantástico que tienen allí, que estaré con mi espectáculo Un Shibarita con Barita, que es un show de magia cómica participativo, que además, para todos los que me hayan visto este verano, justo allí, como repetimos, estaré con el show nuevo de este año. Así que no se lo pierdan porque tenemos un montón de cosas nuevas. Va, la gente que viene ahí y me va siguiendo de pueblo en pueblo, pues que sepa que ahí justo haremos el show nuevo de este año, del 2022. Así que la gente, pues que se anime. Y el domingo vuelvo a Santillana del Mar, pero con otra programación diferente, que es el Festival Internacional de la Magia y lo Visual, que ha pasado por un montón de pueblos. Hemos estado en Noja, hemos estado en Manía de Cudello, hemos estado, bueno, en un montón de poblaciones de Cantabria, con un festival con magos y magas a nivel internacional, donde yo, repito, estuvimos el año pasado, este año vuelvo a estar allí, estoy encantado, y terminamos esa ruta de festivales por toda Cantabria, justo en Santillana del Mar. Yo no podré estar el sábado, aunque ya empieza hoy, perdón, empieza mañana, mañana empieza, yo estaré el domingo allí para toda la gente que lo pueda. Bueno, ya lo ven, un lujazo mágico aquí con Héctor Sansegundo, que siempre nos trae un aperitivo, por si le quieren ir a ver a Coca este fin de semana, incluso a Santillana del Mar, a ver la magia, aunque tú no estés, y de acuerdo está por allí, pero antes nosotros aquí, Natalia nos lo pedía, queremos magia. ¿Lo preparamos? Yo me preparo rápido. Hacemos como en la tele un anuncio y volvemos, y tenemos el truco. Pues venga, volvemos en unos segundos. Confía tu vehículo a Euromaster La Unión. Profesionales expertos en mecánica rápida para el perfecto mantenimiento del vehículo. Reparación, revisión y cambio de neumáticos de todos los tamaños. Cuidamos de tu moto, camión, tractor, coche, para que puedas disfrutar de un viaje seguro. Euromaster La Unión, en el polígono de Valverde y en Soldado Español, Segovia. ¿Estamos preparados? Ya hemos vuelto, ya hemos vuelto. Bueno, hemos vuelto. No he visto que hubieras hecho nada especial. Bueno, pues lo he hecho, lo he hecho. Estoy aquí pendiente a ver qué hace, a ver qué hace, pero... Esto es como Goku, yo he cogido los poderes, he hecho así y ya... Solo he visto que se concentraba Héctor Sansegundo, así que a tu disposición. Mira, lo que quiero, Alberto, voy a hacer magia con un billete tuyo. Tienes la cartera, ese que eres un tío adinerado, siempre vas con cash. Que no sea por dinero. Pues saca, soy muy de money. Un billetito de, no sé, de 500, ¿tienes? ¿Tendrás? Sí, pero se me da como un poco de apuntos. El que quieras, déjate un billetico. De 20, de 5, de 10. De 20, de 20, venga, el que más grande tengas. ¡Uy, mira, el tío! Tiene varios, ¿eh? Bueno, fijaros bien, no tiene muchos. A ver si iba a esperar fuera de la tele, no tiene muchos. Mira, fijaros bien. Con cuidadito que... 20 pavos que son auténticos, son de curso legal, me imagino, ¿no? Bueno, no, pero... Si no, no lo has dibujado tú en casa, ¿no? Sí, tiene la marca, tiene la marca, bueno. Bueno, fijaros bien, 20 pavos, Alberto, que te voy a transformar en uno mayor y te los voy a regalar. Estás flipando, Alberto, ¿eh? Así por la cara, by the face. Fíjate bien, ¿eh? Doblo por aquí, atento, Alberto. Doblo por aquí, mira. Nada en mis manos, ¿eh? Doblo por aquí. En uno más grande. Doblo por aquí, sí, hombre, claro. Ya, doblo por aquí. Sé lo que estás pensando. Este mago es un capullo, tiene algún tipo de dispositivo electrónico, algo metido, algún billete dentro de las uñas, y lo que hace es cambiarle, Alberto. Pues no, mago no lo sé, pero me has leído pensando. Quiero que veas que no tengo nada. Tú toca, Alberto. Toca, toca. Nada. Al ver, tú, yo, Alberto. No, 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 no tengo nada, pero como hay gente muy escéptica y en casa, quiero que le pongas, que tengo aquí el rotuladorcito, quiero que le pongas tu número de cuenta bancario al billete. Para que sea unión, no, pon tu nombre, pon tu nombre, pon tu nombre, que sea... Por detrás, por delante, da igual. Por aquí, mi mente, sí, por ahí, para que vean que no te dedicas a firmar billetes en casa, imagino, ¿no? No, no, no. Venga, perfecto. Muy bien, déjalo por ahí. Alberto. Bien, Alberto, fíjate, bueno, ahí está. La firmica de Alberto, nada en mis manos, ahí va, y Alberto, ¿en cualquiera que te le transforme? Hombre, pues todos a pedir, 500, no. No, tiene que ser uno que exista, porque el 500 no he visto uno nunca. Te da por ver alguno. No sé, lo anterior, 100, 200, 100, venga. ¿De 100? Sí, no voy a ser egoísta, ¿eh? Muy bien, de 100 pavos, ¿eh? 100 pavetes. ¿100 pavetes? 100 pavetes, ¿eh? Por no hacer nada, Alberto, eh, verdadera. Natalia, compartimos luego. Ahora sí, nada en mis manos. Nothing in my hand. El mago que se ha duchado hoy, Alberto. Y atento por venir a doblar por aquí. Doblo por aquí. Doblo por aquí y Alberto, en la punta de los dedos, quiero que sople, sopla. No escupa, solo sopla. Fijaros bien, porque el billete cambia de tamaño, el billete cambia de valor, transforma a su Alberto en un auténtico, Alberto, billete de 100 eurazos, Alberto. Ahí está. Bueno, muy bien, y además te lo voy a regalar, ¿eh? No eres muy amable. ¿Tú crees que me lo cogerán la gasolinera o no? No, 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 no. ¿Y el mío? Mira, tu billete de 20 ya, olvídate. Lo que sé, a ver si tienes suerte y por lo menos el mago tiene algo que te pueda interesar dentro de su cartera, ¿eh? O sea, una monita de 2 euros, una estampita, un cromo. Mira, tú vivo, sácala, que sácala, que tiene... Aquí estamos a fin de semana. Sácala, sí, sí, saca, saca, saca. Que tiene las gomitas, porque siempre pongo gomitas para proteger, Alberto, importante. Ah, eso es para llevar la pestaca. Esto es que llevas mucho dinero. Quiero que saques, por favor, las gomitas. Gomitas. Sácalas gomitas. Ahí está, déjalas por ahí si quieres. Y Alberto, fíjate, porque hay un bolsillo dentro. Abre la cartera así por la mitad. Abre así. Sí, y muestra que hay un bolsillo que está cerradico, ¿verdad? Está cerrado. O sea, está la cartera con las gomas dentro y cerradito. Quiero que abras dentro, a ver qué hay, a ver qué hay dentro. El de 500. Sí, ojalá. A ver, a ver. ¡Ay, Alberto! Es el mío. Hay un billete de 20, pero sácale, 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 porque no es cualquier billete de 20, Alberto, sino que desdóblalo y muestra a la gente que el billete que hay dentro... De mi cartera, desde el principio es nada más y nada menos el billete firmado por Alberto, señoras y señores. Auténtico autólogo, ¿eh? No te llevas 100 pavos, pero por lo menos te llevas... Te has recuperado. El disgusto se me pasa. Lo has perdido, por lo menos. Muy bien. La auténtica magia delante de la cámara sin ningún... Poca cosa, poca cosa. Aquí está nuestro genio de hoy, que tiene muchísimo trabajo todo el fin de semana. Y, por cierto, no hemos comentado, estamos, bueno, a vueltas. Hemos pasado Halloween y hay que pensar en Navidad. Navidad en Segovia, te vamos a querer por aquí. Pues, a ver, vamos a estar mucho en Navidad por Segovia, tanto en la provincia, que estaremos un montón de espectáculos, eso seguro, os lo voy a asegurar, y haremos un montón de actividades en Segovia, pero una de las que me hace mucha ilusión y que estamos ya en trámites ahí para rematarla, para perfilarla, para traerosla como un bomboncito así, ya, Magia en la Cárcel. Va a volver después de la pandemia, con la novena edición, Magia en la Cárcel, que es una pasada, la gente sabe, porque todos los segoianos y segoianos vienen a verlo y no podéis perderlo en Magia en la Cárcel. A que estás en Magia en la Cárcel. A ver, pero muy bien, pues, ahí está. Después vos perdés sin problema. Muchísimas gracias, como siempre. Un placer, Natalia, devolvemos la conexión desde el set mágico, con Héctor Sansegundo. Chao. Pues con magia, pero sobre todo con mucho humor, llegamos al final del programa de hoy, no sin antes desearles muy buen fin de semana, que ya saben que yo les espero el lunes aquí a partir de las 4.20 de la tarde en 8 Magazine, ahora la semana, y después Miguel Ángel Fuente Taja les trae la última hora del deporte segoviano de cara a este fin de semana. Hasta el lunes.